Hoy damos un paso importante dentro de nuestra estrategia del plan turístico 2021-2025, donde una de las líneas de actuación son precisamente las que están relacionadas a la recuperación del patrimonio con el turismo inclusivo. Nosotros queremos que el turismo sea para disfrutarlo por parte de todos los ciudadanos, independientemente de los problemas de movilidad reducida que tengan, y en ese sentido siempre hemos querido generar espacios accesibles, abiertos y de los que puedan disfrutar todos los cartageneros y que este derecho sea ejercitado por toda la población. Se ha presentado hoy una plataforma que permite a todas aquellas personas en silla de ruedas y con problemas de movilidad que puedan acceder y puedan conocer el espacio tanto de la muralla en sí como de la cripta. Creo que las sensaciones son muy buenas porque hemos escuchado a Borja, a Belén, diciendo que menuda experiencia, que está fenomenal, que impresiona mucho, con lo cual el objetivo que perseguíamos de que fuese un centro accesible y turísticamente hablando, integrado dentro de todas las actuaciones que hacemos, de plena inclusión cultural, deportiva, social, para que tengan mayores atractivos estas personas con discapacidad, lo hemos conseguido. Bueno, pues esta plataforma creo que viene a ratificar lo que muchas veces decimos desde la Politécnica, que es la tecnología puesta a disposición de la persona. ¿De acuerdo? Entonces hoy lo que traemos es una plataforma fija, redonda, bueno, fija, es móvil, realmente se puede trasladar de un sitio a otro, donde tiene dos espacios donde se fijan las ruedas de una silla de ruedas. Eso permite que la persona meta su silla de ruedas en la plataforma y pueda tener el movimiento que tendría de forma manual en su silla de ruedas. Esto se une a unas gafas de realidad 3D que lo que hacen es reproducir el espacio de la cripta, es decir, mediante cámaras de 360 grados se ha digitalizado toda la cripta y la persona que se pone las gafas empieza a moverse en su silla de ruedas gracias a la plataforma y va paseándose por toda la cripta. Como decía bien la alcaldesa, esto permite que en una zona de difícil acceso como es la cripta estas personas puedan reproducir la visita que están haciendo. También se podría reproducir simplemente por una persona andando con estas gafas. Y como además comentábamos, esto también permite tener nuestro patrimonio cultural digitalizado, es decir, en este momento el ayuntamiento cuenta con la digitalización de la cripta, con lo cual podría llevarla, exportarla, presentarla en cualquier parte del mundo con simplemente unas gafas virtuales. Alumnos propios de la OPCT que se formaron con nosotros, que han hecho el máster con nosotros y que han seguido trabajando y que esperemos que pronto además los podamos convertir en doctores. Por lo tanto, más de INU-PCT todo el trabajo. Para nosotros, el cumplir la normativa de la accesibilidad en todas las áreas es parte de los deberes que le ponemos a todos los ayuntamientos de la región de Murcia. Pero en este caso, que den un paso más y que entre dos entidades tan importantes como pueda ser una universidad y un ayuntamiento, que es el de Cartagena, pues el que poder optar a que personas con silla de ruedas, con movilidad reducida, puedan acceder al ocio inclusivo, pues es realmente para nuestro colectivo algo muy importante, aplaudiéndolo y agradeciéndolo. Y bueno, pues es un pasito más a esa cadena de la accesibilidad universal en todas y cada una de las áreas, por qué no, en ocio tiempo libre y en este caso ocio inclusivo. Nosotros hemos tenido opción, como puede ser el teatro romano, que es la parte de digitalización, pero en este caso con un acceso a personas con silla de ruedas, con movilidad reducida, pues creo que es la primera vez.